A ver, vamos a ver, no me van a decir que ustedes, cuando estaban estudiando, no llegaron a fantasear en tener relaciones en el salón de clases. Con la maestra, sí. 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 Fíjate que no, yo no fui una niña normal. ¿Por qué? Ay, no. De verdad. No, fíjate que no. Yo creo que todavía por eso sigo dando clases. ¿Qué me dijiste? Porque todavía no se me cumple eso. Pero bueno, para aquellos quienes están estudiando, la sugerencia sería aprovechen ese tiempo. Ay, sí. La escuela, claro, pues tiene el salón, típico los baños. El laboratorio. El estacionamiento. No, y luego más cuando estabas en ayunas y que decías, nos quedamos ella y yo solos, a huevo, ¿no? Entonces ya es como esa fantasía de que me lo pida, que me lo pida, que me lo pida. ¿No? No. Pero pues no entendí lo de las ayunas. O sea, cuando estabas así como tiempo sin, sin tener nada de nada. Ah, vale, 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 vale. Sí, ¿no? Ah, ok. Ya, ya, ya. Estás con el antojo y entonces se para la masa. Pero, pero no es ese el estado natural de los hombres, Kike. O sea, cuando ven a una mujer y que están a solas, es así como, ahorita, ahorita, le entro, le entro, le entro, que me digan. Y haces, pero sí, haces tus, acá tus, como dicen, tus chaquetas mentales, ¿no? Tus chaquetas y luego por eso es que las mujeres, ya sabes, le estás hablando y tú, ¿sí? ¿Y el otro? Y el otro ya se vio, este, desnuda, de peapa, arriba, acostada, arriba, un lado abajo, al otro. Eh, eh. Eso es lo divertido de los hombres. Pero bueno, regresemos al salón de clases donde entonces te sugerimos que puedas utilizar ese espacio. Digo, finalmente ustedes saben que la sección de El Lugar de la Semana es solamente como para poder llegar a hacer una lista donde digas, ah, estos lugares ya los hice, pero por supuesto asegúrate que los horarios, ¿no? Que no vaya a haber un intercambio de grupo, que no vayan a entrar gente. Yo digo que esto no es, no sería una cuestión adecuada en ninguna primaria, ni kinder, por favor, por respeto. Esto es una sugerencia universitaria. Claro que también tienes que tener claro que es muy probable que ustedes, eh, no sé, hay algunos reglamentos muy estrictos que te pueden llegar a tener sanciones considerables. Esto es bajo tu propia responsabilidad. Y lo que siempre le decimos, infórmense, ¿no? O sea, digo, tampoco pongas en riesgo tu carrera universitaria por esto, pero, pues, suena divertido, ¿no? No, es que no vayas a ser el que llegue y, me me salen, ¿cómo huele a Nacha? No, es una cosa de esas que... Ay, esas cosas que... No, pues aquí imagínate... Tú, ¿qué huele a Nacha? ¿Tú no sabías los de Saban? ¿Qué tal? No, pero es que sí me tocó, pero compañeros que se la pasaban desvelados por las tareas y acá llegan... Ah, bueno, pues sí, ¿verdad? No, no, pero, o sea... Ay, nunca, nunca yo le voy a dar los salones de la misma manera gracias a Kike. Yo, la verdad, no estoy muy segura de que huelan a Nachas, pero hay otros olores en el sexo que pueden, ya sabes, quedar más... O que quede así como... Ya sabes, pega ojocito, tomes a banco, ¡bueno! No, 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 no. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!